Esto definitivamente es un fracase de pollo. Ok. Pero qué nombre le diste, querido. Qué nombre le diste. No pudo ser mejor, ¿eh? ¿No será porque fue un matrimonio forzado? Claro que no. La verdad que lo que fue fue demasiada ambición y hicimos un platillo muy grande. Era un rollo de pollo industrial. Parecía, les digo, que parecía como embutido, amarrado, así gigante. Era una cosa así. Es un matrimonio forzado, no hay comunicación. Sorry. Pero definitivamente yo quiero tomar la responsabilidad. Sí, lo tengo que decir. Porque Mark sugirió una cosa y yo me quise arriesgar con otra. Pues son cosas que pasan en la vida. A todo mundo le pasa que a él no le salen bien las cosas. Señor, señor. Definitivamente, por nuestro propio bien, no lo vamos a aprobar. Obviamente. Por favor. Pero es de sabios reconocer los errores. Noticias Caracol. Gracias.